Por medio de mi canto Pero se fue de pronto la prenda que yo amaba Que me nubló la vista y comencé a llorar Yo a nadie le he contado todo lo que me pasa Cuando la recuerdo la quiero más y más Porque sin su cariño soy nada en este mundo Y llevo su recuerdo aquí en mi corazón Y siento que se mueren las fuerzas de mi alma Al ver que se ha marchado negándome su amor Pero se fue de pronto la prenda que yo amaba Se me nubló la vista y comencé a llorar Yo a nadie le he contado todo lo que me pasa Cuando la recuerdo la quiero más y más Porque sin su cariño soy nada en este mundo Y llevo su recuerdo aquí en mi corazón Y siento que se mueren las fuerzas de mi alma Al ver que se ha marchado negándome su amor Yo a nadie le he contado lo que le he contado Yo a nadie le he contado todo lo que me pasa Para mí me ocurre así Y yo a nadie le he contado el amor